Esto no me gusta, es que yo sin ti y tu sin mi Dime quien puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Vivir sin ti no aguanto mas, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo la soledad Y aunque tu padre no aprobó esa relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa es a tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando, eso me está matando